Jaime Hernández, defensa de Javes Emanuel Meda Maldonado, se presentó este día a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para pedir a los jueces la impugnación de la sentencia condenatoria. A su juicio, Meda Maldonado no cometió un homicidio directo tras el fallecimiento de la estudiante Brenda Domínguez y que nunca tuvo la intención de provocar tal deceso. Con esta postura, el abogado pretende reducir la pena máxima a su cliente, que son 26 años de cárcel por los delitos de homicidio, lesiones y lesiones graves. Javes Meda recibió la sentencia en noviembre del año pasado y guarda prisión en el preventivo para varones de la zona 18. El miércoles 23 de septiembre, los jueces de dicha sala resolverán el recurso de impugnación presentado por el abogado Hernández y darán a conocer si confirman los 26 años de cárcel o modifican la sentencia cuando consideren entonces que Meda Maldonado cometió homicidio culposo y no homicidio directo. El hecho por el que este hombre fue condenado se remonta a abril de 2017, cuando un grupo de estudiantes del Centro Educativo Comercio II protestaba en la calzada San Juan contra las autoridades del establecimiento y Javes Meda, a bordo de su vehículo, quedó en medio de la manifestación y decidió acelerar, provocando el atropello masivo.